Es el día del locutor hoy, nos juntamos todos, no hemos dejado de hablar desde que nos vimos pero en este momento lo que tenemos ganas de decirles es este texto, todos juntos, deshidrata Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda que paz puede haber en el silencio Vive en buenos términos, con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte Di tu verdad tranquila y claramente Escucha a los demás, incluso al ignorante o al aburrido Ellos también tienen su historia Evita a las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo Porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú Disfruta de tus logros, así como de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera Aunque sea humilde, es una verdadera posición en las cambiantes fortunas del tiempo Usa la precaución en tus negocios Porque el mundo está lleno de trampas Pero no por eso, te ciegas a la virtud que pueda existir Mucha gente lucha por altos ideales De todas partes, la vida está llena de heroísmo Sé tú mismo Especialmente, no finjas afectos Tampoco seas cínico respecto del amor Porque frente a toda aridez y desencanto El amor es perenne como la hierba Recoge mansamente el consejo de los años Renunciando graciosamente a las cosas de la juventud Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina Pero no te angusties con fantasías Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad Junto con una sana disciplina Sé amable contigo mismo Tú eres una criatura del universo No menos que los árboles y las estrellas Tú tienes derecho a estar aquí Y te resulte evidente o no El universo se desenvuelve como debe Por lo tanto, mantente en paz con Dios De cualquier modo que lo concibas Y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones Mantén en la rudiosa confusión Paz en tu alma Con todas sus farsas, sus trabajos y sus sueños rotos Este sigue siendo un mundo hermoso Ten cuidado Esfuérzate en ser feliz ¡Aplausos! 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 Con una palabra Si es posible con una palabra Esta profesión Con una palabra Esta profesión es comunicación Aconsejar Luisuela Méndez y Nelly Prince Carlos Piti Begliar Franqueza María Muñoz Un sueño Andrea Esteves Wilson Es magia, es magia, mucha magia Amalia Rosa ¡Fuerza! Julio Lagos Ilusión Ricardo Brabante Autodisciplina, disposición, cierta capacidad Eduardo Colombo ¡Se pasó! Solidaridad Solidaridad Karila Radice Es pasión Daisy Mayquin Graciela Mancuso Es amistad Es sobre todo esa amistad Leonardo Greco Buena Onda María Esther Sánchez Es amor Nora Perlé Es la vida Jorge Formento Es sentimiento González Rivero Servir Fernando Bravo Amor Daniel Ruiz Lo que será que todavía no le ha reemplazado ninguna máquina Anselmo Marini Sinceridad Horacio Galloso Toda la vida y una pasión Alicia Cuniverti Respeto, docencia Adrián Noriega Imaginación Guillermo Lázaro Información, educación y entretenimiento Marcela Oviedo Montserrat Es vida y es respeto por el otro Juan Ramón Verdad Héctor Asione Mucho afecto y pocas mentiras Nora Brioso Es transmitirnos de corazón a corazón Jorge Vacari Artesanía Feliz día del locutor Les quiero decir que hay Un video para cada uno De este momento Que hay una flor para ellas y hay una especie de botoncito de recuerdo De este día ¿Está por ahí? Así se lo muestro a la gente María Eugenia Un botoncito que dice ¿Ves? Día del locutor Una buena idea Para que lo recordemos este día Bueno Felicidades María Mientras hacemos una pausa Ustedes van a enmudecer Porque todo se habla acá arriba Ustedes saben Somos locutores Ya volvemos